¡Bienvenido a otro reto increíble de Jajanom! Hoy nuestros héroes tendrán mil capas de diferentes delicias. Aunque a veces no serán solo deliciosos. ¿Eso es todo? Tengo tan poco helado que ni siquiera llena el cono completo. Eso no es justo. El mío sí está lleno. No solo se llena. El helado es incluso demasiado. Pero no tanto como el mío. Pero... ¡Vean! ¡Observen! El desafío aún no ha comenzado y la hermosa Jade ya se lleva todo. Especialmente Polly no tiene nada de helado. ¡Exacto! ¿Y cómo ella primero? No es gracioso. Vamos a comer. Tal vez no tengo mucho helado, pero es muy sabroso. Verde de pistacho. Bueno, ahí salió. ¿Qué sabe helado de la nariz? ¡Ríanse! Están celosos de que mi helado sea más delicioso. Y mi cono se parece mucho al pico de un pájaro. Ni siquiera mi abuela bromea así. Porque esta broma es mayor que cualquier abuela. Si Polly ya ha terminado, puedo comerme todas mis bolas de helado. ¡Helado! ¡Hey! ¿Y compartirías con una amiga? ¿Con tu mejor amiga? ¡Por supuesto que no! Tú no compartiste conmigo, así que yo no lo haré. ¡Helado! ¡Genial! Y yo misma tengo uno gigante, pero no renunciaré a unas bolas adicionales. Así que no te daré nada, Polly. ¡Oye! ¿Dónde está mi helado? No lo sé. Creo que Polly se lo robó. ¡Polly! Entonces, ¿por qué tus labios están untados de dulce? No sé. Era del mío que ya empecé. ¡Exacto! Empezar, dices. Veamos cómo te gusta cuando toda tu torre esté sobre la mesa. Lo arreglaré con una máquina. ¡Hurra! Ahora todo el mundo tiene helado. Eres mi héroe, Andy. ¡Más justo mi helado! Esta vez tenemos unas alitas de KFC. ¡Tú tienes una ala! ¡Yo tengo un balde entero de alas! Yo también. Simplemente no tuvo suerte Andy. ¿Cómo es eso? De hecho, soy el que menos tiene aquí. Lo que significa que comeré menos. Así que vamos a dejar que te comas tu pollo primero. Gracias. Pero sin ti, igual sabía que iba a comer primero. ¿Qué tal? ¿Delicioso? ¡Oh! ¡Qué! ¡Qué! ¡Qué torpe, Andy! Solo tú puedes ahogarte con una alita. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Más gracioso! Y por la risa, Pony recibirá un hueso en la frente. Andy, ¿sabes que las chicas no deben ser golpeadas? ¡Exacto! Aunque no me importa. Son mis alas las que están en mi cabeza. ¡Qué sabrosas son! Andy, tenías razón. Un bocado de esta comida es irreal. Así que puedes darme una gracias. ¡No, no, no! ¡Alto! Mi pollo en su lugar. Lo único que puedo darte es el cubo. Mira que te queda bien. Muy graciosa. Ahora mi cabello está grasoso. Solo necesitas lavarlo más a menudo. Mientras discuten, tendré tiempo de comerme todo el cubo. ¡Qué delicioso! No he comido nada más sabroso en mi vida. ¿Por qué no lo compartes conmigo? ¡Alitas! ¡Quiero comerlas! Parece que esas alas simplemente hipnotizaron a Pony. ¡Vaya! Ahora puedo deshacerme de ella muy fácilmente. ¡Atrápalo, perrito! ¡Qué infelicidades! Tenemos un cubo extra de alas. ¡Traje el hueso, maestro! ¿Hay más bocadillos? ¡No! ¡Se acabaron las alas! ¿Cómo que se acabó? ¿Qué hiciste? ¡Eran mis alas! ¡Ladrones! ¡Te aprovechaste de mí! ¡Fuiste como un perrito! Creo que son como cangrejos. ¡Como inanimados! Por supuesto no están vivos. ¡Están hervidos! ¡Se supone que son deliciosos! ¡Uy no! ¡Yo voy a comer el último! Si te gustan, entonces lo intentaré también. ¡No tengo miedo! ¡Ya lo he probado! Así que no me importa comerlos primero. La verdad es que... olvidé por completo cómo limpiarlos. Pero está bien, lo resolveré ahora. ¡Listo! Ahora puedo intentarlo. ¡Mmm! ¡Qué deliciosos! Chicos, prueben. ¡Es muy sabroso! ¡Deliciosos! Estos no se ven muy agradables. Son simplemente chicos. Poli, parece que hay un trozo de ellos atrapado en tus dientes. ¿No quisieras limpiarlos? ¡Sí! ¡Qué pesadilla! ¡Qué vergüenza! Lo limpiaré con una parte de ellos. ¡Sí! ¡Es tu turno de los cangrejos! ¡No! ¡Yo dije que sería el último! ¡Que Jason cargue de ellos primero! ¡Me pregunto si sienten algo! ¡Parece que mi mordida sí la sintió! Poli, ¿cómo la limpiaste? ¡Vaya! ¡Qué deliciosos! Poli, tenías razón. Si se limpian correctamente, los cangrejos se convierten en un verdadero manjar. Ahora me desharé rápidamente de todo esto y caerá sobre nosotros. ¡Cuidado con la limpieza! Lo siento. Solo quiero comerlos todos pronto. ¿Qué estás diciendo? Deberíamos quedarnos aquí sucios. Lamento que te hayan golpeado estas piezas. Yo no específicamente. Andy, te ayudaré a quitártelos del pelo. La próxima vez no te saldrás con la tuya. Pero hasta ahora también quiero probar estos cangrejos. Nunca lo he probado. ¡Wow! Ahora me doy cuenta de cuánto me he perdido. ¡Están deliciosos! ¡Son deliciosos! ¡Quiero robarte un par también! ¡Aléjense de mí! ¡Sólo puedes jugar con las garras! ¡Puedes usarlas como adornos para la nariz o las orejas! ¡Muy original! ¡Y yo tengo que terminar mi último cangrejo! ¡Ah! ¡Me mordió! ¡No creo que esté cocinado! ¡Qué dolor! ¡Oh no! ¡Ya no siento el dedo! ¡Ja ja! Es karma por no compartirlo con nosotros. Bueno, tengo el más pequeño de todos. Parece que Polly no tuvo suerte otra vez. Yo por el contrario tengo muchos chupa chups. ¿Un montón? Simplemente no viste que es un montón. Mira para allá y envidia. ¿Por qué todos excepto yo tuvieron suerte otra vez? ¡No es justo! Voy a comer a mi chupa chups en un segundo. ¡Ah! Ni siquiera puedes abrirlo. ¿Y qué? De hecho, esto no es una piruleta en absoluto, sino un dulce de succión. Puedo comérmela sin el palo. Por cierto, es aún más sabroso. Pero muy poco. Ni siquiera tuve tiempo de sentir el gusto. ¡Hey! ¡No te preocupes! Voy a hacer un mejor trabajo por ti. Te diré como saben. Tienes razón. Son realmente deliciosos. Pero solo lamer una piruleta es aburrido. Tengo una idea mucho más divertida. ¿Qué vas a hacer? Quiero convertir estos caramelos en polvo. El martillo me ayudará con eso. Por cierto, no soy peor que Thor de los Vengadores. ¡Ah! ¡Qué pesadilla! No me mates. A ti no te necesito. A diferencia de las piruletas, no eres deliciosa. Pero de estos chupa chups, obtendré... Una mezcla genial donde podré comerlos todos a la vez. ¿Entendido? ¡Guau! Ahora tengo un super mega delicioso chupa chups. ¿Qué tal? ¡Parece muy delicioso! ¡Sí! ¡Está tan bueno! Que ni siquiera el Lollipop en sí se siente. ¡Simple y realmente delicioso! Jane, es tu turno de los caramelos. Sí, se me ocurrió una manera genial de deshacerme rápidamente de los envoltorios. Hasta ahora solo nos estás arruinando los peinados, ¿ok? Esto se puede hacer con un ventilador normal. ¡Tarán! ¡Un par de segundos y los envoltorios como nunca antes! Ahora puedo comenzar a comer los chupa chups con calma. Ustedes tenían toda la razón. Las piruletas son increíbles. Quiero comer todo a la vez. ¡Oh! ¡Parece que están atascados! ¡Necesito ayuda! ¿Qué haría si yo no estuviese cerca? ¡Poli, tú también! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh! ¡Parece que incluso te pasaste! ¡Pero muchas gracias por tu ayuda! Ahora estoy lista para compartir mis dulces con ustedes. ¡Vaya! ¡Muchas gracias, Jane! ¡Eres una verdadera amiga! ¿Qué es eso? ¿Un grano de maíz? ¿Qué voy a hacer con él? Yo tengo más, pero aún no sé para qué los necesito. Yo creo que lo estoy adivinando. De ellos se puede obtener algo muy sabroso. ¡Poli, tú debes empezar! ¡No tuviste suerte como siempre! Lo sé. ¿Pero qué hago con un grano? Es tan pequeño. Ni siquiera puedo morderlo. ¡Exacto! ¡Pero puedo usar una plancha para convertirlo en palomita de maíz! Me parece que usar una plancha para hacer esto tarda demasiado tiempo. ¡Eso es seguro! Yo ya tengo sueño. ¡Listo! ¡Lo logré! ¡Hice palomita de maíz yo misma! Sí, solo pasaron tres horas. Pero resultará delicioso. Ahora tengo que encontrar una manera de conseguir palomitas de maíz. ¡Exacto! Espero que me pueda ayudar mi plancha de ropa. Por una buena razón la traje de casa. Niños, nunca hagan esto en casa. Las palomitas de maíz, por supuesto, son muy sabrosas. Pero pueden... ¡Quemarse! ¡Ah! ¡Qué dolor! No siento mis manos. Jane, esto no es gracioso. Ponte a comer tus granos. Y deja de reírte de mí. Yo también me las comeré en palomitas. Pero a diferencia de ustedes, tengo una máquina especial para hacerlas. Es segura y pequeña. Recuerda, no debemos usar los dispositivos incorrectamente. Eso podría terminar muy mal. Suscríbete a Jajanón para no perderte de los próximos desafíos. Será divertido y muy delicioso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!